Ahí están viendo ustedes ya los ingredientes, bienvenidos a una nueva emisión de En tu Cocina, el espacio para que nos enamoremos juntos de la gastronomía nacional e internacional, esas sorpresas que también algunos de nuestros invitados nos tienen porque hoy es día de niños, de adolescentes, esos talentos que les compartimos también y esas historias de vida tan maravillosas que los pequeños de la casa nos recuerdan que esa definitivamente, la infancia, es la época que más anhelamos, que más añoramos y en la época que definitivamente somos muy felices, obviamente. Quiero recordarles, iniciar recordándoles nuestro correo electrónico en tu cocina, arroba teleamiga.com, allí pueden ustedes escribirnos, enviarnos comentarios, sugerencias, un tip. Juan, para que no lo haga llorar la cebolla, ustedes saben que siempre cuando pico la cebolla, eso es aquí a lágrima venteada que me toca a mí, pues si usted tiene algún tip para no llorar, me hace el favor y ahí a través de entucocina, arroba teleamiga.com, me lo comparte. También nuestras redes sociales porque todos somos arroba en tu cocina, arroba somos en tu cocina, nos encuentran así precisamente en Twitter y en Instagram. Recuerden, simplemente ingresan a cada una de estas redes sociales, le dan en la barra de búsqueda el símbolo arroba, somos en tu cocina, todo seguido, pegado, mayúscula, minúscula, como deseen, no hay ningún problema por ello y cuando nos encuentran, ahí va a estar nuestro logo, nos identifican, le dan seguirnos y empiezan a encontrar fotografías, de pronto algún tip, algún consejo y sobre todo esos bellos momentos que compartimos y le recordamos también los platos. Señora, su esposo está que la apura, que mija, vámonos a pagar el residuo del agua, tranquila, no se va a perder nada. Ingrese ya desde su tableta o su celular a www.teleamiga.tv, clic allí donde dice señal en vivo y usted tranquila, déjela que él corra, que él se afane, que usted vaya viendo nuestro programa, como lo hace de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del día. Y si de pronto no pudo verse alguno de nuestros programas de esta semana o semanas anteriores, recuerde que los encuentra en YouTube, muy fácil, ingresa a YouTube, www.youtube.com, en la barra de búsqueda, coloca allí Teleamiga, cuando le salen los resultados, nos identifica porque es el logo de nosotros, que tiene azul y amarillo, nos identifica muy fácilmente, le da clic en lista en nuestro canal, por supuesto, de Teleamiga, lista de reproducción, allí busca el canal o el subcanal de En tu cocina y listo, le da clic y empieza a buscar los programas. Eso sí, por favor, con paciencita porque vamos subiéndolos poco a poco, ustedes saben pues que son pesados y a veces demora un poco y vamos allí muy juiciosos con ustedes compartiéndole estos programas. Hoy tenemos dos invitadas, en edad podemos decir que son pequeñas, pero en estatura, una de ellas, ustedes van a darse cuenta que ya casi que me pasa a mí, talento infantil que tenemos en nuestro país y son dos invitadas muy especiales porque ellas vienen desde Medellín, Antioquia, se pegaron la rodadita hasta la capital de la República para estar con ustedes en tu cocina para ayudarnos a cocinar un plato delicioso que hoy vamos a estar preparando con ellas y esa sorpresa que ellas siempre nos tienen con el postre y unos ingredientes sorpresas que yo les voy a contar, por favor, Valerie y Katherine, vengan por acá, señoritas, qué rico tenerlas, Valery por acá, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, 100% paisas antioqueñas de pura cepa. Sí, señor. Que ave María. Las dos son actrices y modelo, una de ellas pues ha trabajado más hacia la actuación y ha trabajado en una película muy bonita que les hemos compartido, y vamos a estar hablando más adelante, que es Valery. Y en el caso de Katherine, ella también es actriz, pero digamos que las pasarelas la han cautivado más, estuvo recientemente en Colombia Moda, pasarelas, bueno, vamos a estar hablando de toda esa experiencia. A muy corta edad ellas empiezan a descubrir estos talentos y también pues sus padres que las están apoyando. ¿Cómo les va con la cocina? ¿Listas para cocinar conmigo? Sí, genial. ¿Qué les gusta más, la comida de sal o la comida de dulce? A mí me encantan los dulces. ¿Los dulces y cuál es tu postre favorito mientras yo me voy colocando acá al delante? Me gusta todo tipo de dulce, me encantan los chocolates, el helado, me encanta. ¿Y a ti, Valery? Estoy de acuerdo con Katherine y me fascina todo lo que tenga que ver con el dulce. ¿Cuál es ese postre o ese dulce de Medellín que a ustedes les encanta y que todos los televidentes cuando vayan a visitar su tierrita deben probarlo? ¿Quién inicia, Valery? Yo digo que allá venden mucha variedad de postres y los postres de café son deliciosos. Los de café, tú les dices vaya a Medellín, hágame el favor y pruebe los postres de café que son únicos. Sí, señor. Y Katherine, ¿tú cuál recomiendas? Sí, también estoy súper de acuerdo con él. Son las dos del café, amantes del café. ¿Cómo les va con el arroz, con las verduras? Bien. No me lo digas tan convencida. Sí, por favor, que no sea. ¿Bien? ¿Chévere? Sí, rico. ¿Qué arroz es típico en Antioquia, Medellín? ¿Hay algún arroz especial que preparen? El paisa, sí, el paisa. Un las dos paisa, ok, bueno, vamos a enseñarle a preparar a nuestros televidentes, vamos a preparar, yo voy corriendo por acá para lavarme de nuevo las manos, les vamos a enseñar a preparar un arroz mixto, un arroz atollado, este se lo aprendí a preparar. Bueno, tiene una variación del que me enseñó mi mamá, entonces les voy a contar a ustedes y a nuestros televidentes qué necesitamos y me ayudan por favor a ir los nombrando. Entonces tenemos pimienta y sal, súper fácil para condimentar, una cebolla cabezona, tenemos acá raíces chinas, papa criolla o papa amarilla, ¿les gusta esta papa frita? Deliciosa. Deliciosa. Súper rica. Súper rica, eh. Unos huevos que los vamos a poner a cocinar, tenemos acá arroz ya preparado con anterioridad, ustedes saben muy bien el tema de tiempo, acá tenemos unos chorizos que también es muy paisa, la bandeja paisa tiene chorizo, una repita paisa, amarilla. Tenemos acá pimentón y tenemos nuestro pollo, en este caso pues son, ¿cómo podemos llamarlo? El nombre exacto se me escapa ahorita filete de pollo no es, apenas lo tenga les voy a compartir el nombre exacto para este tipo de pollo cuando se deshuesa y cuando se deja como en filetes, pero no es así. Y acá tenemos cilantro y tenemos apio, tallo de apio y nuestra salsa de soya. Entonces, ¿listo? Me van a ayudar cualquier cosa, ¿cierto? Sí. ¿Con qué creen ustedes que vamos a empezar? ¿Cuál sería nuestro primer paso? Aparte de tomar el cuchillo. Picar la cebolla. Muy bien, muy pila. Bueno, ¿quién me quiere empezar contando un poco de su familia? Porque acá también nos gusta que nuestros invitados en la cocina nos comparten cuántos hermanos tiene, todo lo que tenga que ver con cada una de ustedes queremos conocer. ¿Cuál es el plato? Cátel. Sí, tal. Bueno, yo vivo con mi mamá, mi papá, mi abuela y mi hermano. ¿Abuela materna o paterna? Materna. Ok. Y tengo una hermana, pero se casó y se fue a vivir a Estados Unidos. O sea, quedaste consentida en la casa. Sí. Yo soy la menor. La menor. Ok. ¿Y Valery? ¿Y Valery? Bueno, yo vivo con mi mamá, mi papá y mi hermano mayor. Ok. ¿Y qué les gusta a ustedes? ¿Cuál es el plato que más les encanta que le cocine, por ejemplo, la abuela o la mamá? Yo amo las lentejas. Uy, chócalas. Eso cuando yo viajo a Bucaramanga a visitar a mi mamá, ella sabe muy bien que los fines de semana de puente que yo viajo es lentejas, pastas que me encantan, sopa de avena y costillitas de cerdo que prepara unas deliciosas. Y a Katherine, ¿cuál es el plato que más le gusta? A mí me encanta el arroz con pollo. Ah, bueno. O sea, que el de hoy te va a gustar. Lleva pollo. Sí. Además de otras cosas. Bueno, entonces... ¿Cómo se prepara un arroz con pollo, Katherine? ¿De lo que has visto? Obviamente no nos lo vas a decir exactamente. Mire, y ustedes hacen. Sino lo que has visto, ¿cómo lo prepara la mamá o la abuela? Pues, cogen el pollo. ¿Lo desmenuzan? Sí. Y ya lo cocinan. Le echan salsa. Sí. Y las verduras. Sí. Es que yo creo que a Katherine como que no le gustan mucho las verduras. Y en mi casa le echan salchicha. Ok, sí, en mi casa también le echan salchicha. ¿Cuándo ustedes deciden o cuándo, por ejemplo, en el caso de Katherine, ¿qué fue primero, el modelaje o la actuación? El modelaje. Yo empecé desde los cinco años. Desde los cinco años. ¿Cómo fue eso? ¿Quién te llevó a algún casting o cómo fue? O por lo general, ¿cómo sucede que ven a las mamás en la calle con las... Ay, señora, su hija tiene un registro muy bonito, ¿por qué no la lleva a algún casting o cómo fue tú? Ay, 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 le estoy botando la suerte. Sí, fue así. O sea, ella estaba en la calle y le hicieron una propuesta para un concurso que estaban haciendo, como en un almacén y para una revista. O sea, entonces, ella me inscribió y gané y salí en la revista. Y ya, pues, ella como que me empecé a inscribir en las academias y le empezó como a gustar. O sea, que fue en tu casa definitivamente que te... Fue en tu casa que te inculcaron. Yo voy a correrme más para acá, eso, para que las vean a ustedes ahí bien, porque estoy tapando. Eso, ¿para qué te hagan más? Sí, mi mamá siempre me llevaba a todas las agencias, los castings. O sea, la mamá fue la alcahueta, podríamos decir. Todavía lo es. Todavía lo es. ¿Y cómo se llama tu mamá? María. A María allí muchísimas gracias, un saludo muy especial. Y ahí está demostrando que definitivamente, pues, los padres deben apoyar a los hijos. En tu caso, Valery, ¿cómo fue el tema? Desde muy chiquita a mí me gustó todo lo que tenía que ver con el arte. Y entonces, pues, yo empecé por el lado de la actuación por medio de un castigo. Que fue para un cortometraje y pasé. Entonces, desde eso me empezó a gustar, pues, como el tema de la actuación. Y mi mamá igualmente también me empezó, pues, así como a llegar a las academias, a seguir apoyando. Pues, sí, aquí estoy. Yo ya empecé a llorar, no es porque ustedes me estén contando cosas que dicen nada, eso es porque la cebolla a veces lo pone a llorar a uno. Bueno, ¿qué significa para ustedes actuar? De pronto, para muchas personas es un poco complicado por el tema de que hay que aprenderse textos largos, hay que, no sé. Para mí actuar es como sentir, como vivir la vida a otras personas, pero sin sufrir todo lo que ellos han sufrido. Ok. O sea, es como otra manera también de expresarse. Es como llorar uno, sin tener más triste que contar, ¿cierto? Exactamente. Bueno, yo voy a terminar de cortar la cebolla acá para que no me vean llorando más nuestros televidentes. Vamos a irnos a nuestra primera pausa, a ir adelantando también algunos pasos. Y al regresar vamos a seguir conociendo un poco más de la vida de estas talentosas pequeñas, como les había dicho en edad, porque Katherine ya casi me pasa a mí también. Y vamos a seguir preparando este delicioso arroz. Y como a ellas les gustan los postres, pues, les tengo unos postres para ellas. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Continuamos en tu cocina. Hoy estamos preparando una deliciosa receta con dos invitadas. Paisa 100%, Medellín, Antioquia. Actrices y modelos son ellas, acá están. Ya habíamos compartido un poco de su vida. Y bueno, vamos a seguir. ¿Cómo le pondrían ustedes a este arroz? Ahí está, van a ser las encargadas de ponerle nombre a esta receta. Arroz mixto. Arroz mixto, pero se pusieron de acuerdo y todo. Eso es con corito. Entonces, yo les voy a contar a nuestros televidentes qué hemos estado haciendo. Ya corté finamente la cebolla que me hizo llorar, ahora ustedes me ayudan. Una de ustedes le voy a dar esta olla de Cuisinat, que son ollas muy chéveres. Entonces, vamos a agregarle agua a esta olla y vamos a colocar, me avisan y yo les enciendo el fuego, para poner a cocinar esos cuatro huevos que tenemos allí. Y otra, por favor, con mucho cuidado, me ayuda a ir cortando nuestras papas criollas o nuestras papas amarillas en cuatro para poderlas sofreír. Entonces, ¿quién hace qué? Yo corté la papa. En el peli. Entonces, sí, yo acabo hoy cortando el pimentón. Entonces, agregarle agua, no hay ningún problema. Acá está. Y seguimos conociéndolas. Ya habíamos hablado de por qué la televisión y demás, pero yo quiero que me cuenten ustedes cuál es ese valor o qué es la enseñanza más bonita que le han dado a cada una de ustedes sus papás. Por ejemplo, que no hay que mentir en la vida, no sé. ¿Cuál es esa enseñanza que los padres de ustedes les han compartido a cada una? A mí, la humildad. Pues mis papás siempre me tienen presente que, porque yo cuando sea grande, quiero ser actriz. Entonces, pues ellos me dicen que cuando yo sea pues grande, que tengo que ser igualmente. Ok, espérame. Vamos a llenarlo todo de agua para ponerlos a cocinar. Necesitamos es que se nos cocinen. Vamos a hacer huevos duros. Entonces, por fa, agrégale más agua a ese. ¿Listo? Listo, ahora sí síguenos contando, ¿vale? Entonces, pues a mí desde muy chiquita me han enseñado pues la humildad ante todo, porque pues cuando yo sea grande, yo quiero ser una gran actriz. Y hay muchas, pues hay muchas personas que creen que porque tienen fama, pues son creídas o algo así. Y pues yo no quiero ser una de esas. Entonces, mis papás siempre me han tenido pues como la mente que si yo voy a ser grande, pero que debo ser pues siempre humilde. Ajá. Ok. ¿Y en tu caso, Katherine? A mí sí, siempre me han dicho como que en este cuento voy a encontrarme con muchas cosas, pero que siempre debo como seguir adelante, que no mirar por encima del hombro a nadie, pues siempre la humildad y sobre todo como la esperanza, la perseverancia. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí podemos agregarle eso, los agregamos ahí, con mucho cuidado. Bueno, este no lo, si quieres lo dejas ahí mismo, eso, perfecto. Y ponemos a cocinar los huevos para este arroz, que les recuerdo los ingredientes. Pollo vamos a utilizar, chorizos que están allí, huevos cocidos, papa criolla, nuestro arroz que ya lo habíamos adelantado. Y aquí estamos cortando finamente, de una manera muy artesanal, como nos enseñaban nuestras abuelas a todos, a cortar allí. Listo. Aquí estamos. ¿Cómo les va en el colegio a ustedes? ¿Qué les dicen también sus papás de estudiar otra profesión aparte? Por ejemplo, ¿alguna de ustedes le gustaría ser abogada y al mismo tiempo actriz y modelo? ¿Qué han pensado futuro? A mí me encantaría estudiar medicina. ¿Por qué medicina? ¿Qué te llama la atención de esta carrera? Porque, no sé, me gusta ayudar a las demás personas. Además, mi hermano también va por ese camino, entonces, como que me inspiró a seguir ese camino. Ok. ¿Y en tu caso, Valeria? En mi caso, no, la verdad es que yo digo que yo quiero ser actriz, pues, ser amiguita actriz, no sé. Yo quiero que esa sea mi profesión. Ok. ¿Cuál es ese primer personaje o primer, no sé cómo decirlo, primera producción en la que trabajaste, Valeria? En un cortometraje. Ok. Pues, de un cortometraje de una universidad. Me acuerdo, pues, que el casting, yo llegué súper tarde. Y, pues, nos dijeron, no, como, ay, no, ya no estamos haciendo el casting. Y, entonces, nosotros nos íbamos a ir y la muchacha dijo, pues, que, no, pues, que lo presentáramos a ver qué pasaba. Y, finalmente, quedé. Ok, perfecto. Y, en tu caso, Katherine, ¿cuál fue esa primera pasarela o cómo fue? Pues, ya nos contaste del concurso que te inscribió precisamente tu mamá, pero después de eso, ¿qué? La primera pasarela que hice fue de maletas. Sí, y, pues, me gustó mucho, porque al principio sí tenía demasiados nerviosos y yo hasta era como temblando, era súper nerviosa, pero ya salí y ya como que dije, esto es lo mío y me gustó mucho. ¿Cómo te fue con esa? ¿Bien? ¿Súper bien? Me lavé las manos. Con la cortada de las papas. Muy bien. ¿Súper bien? Ah, bueno, ya sé, entonces. Entonces, ahorita vamos a seleccionarlas bien para fritarlas y, mientras tanto, yo les voy a robar la tabla porque voy a cortar los chorizos para ponerlos también a sofreír y también nuestro pollo. ¿Cómo hace uno, Katherine, si me pasas, por favor, los chorizos? Sí. ¿Cómo hace uno para estar en una pasarela y no sentir nervios de infinidad de personas mirándolo, quizás algunos criticando y demás? Yo creo que todo es costumbre porque al principio sí da mucho miedo, pero pienso que uno como que si uno le mete mucho amor a eso, uno se acostumbra y ya uno sale y uno como que siente la emoción de estar ahí. ¿Y en una te ha tocado algún directo o alguna obra de teatro? No, que es más exigente, todo es televisión. Y también obras de teatro, sí he hecho obras de teatro. ¿Cómo es, por ejemplo, el teatro? Porque el teatro se caracteriza porque precisamente uno no puede repetir, ¿sí? El teatro es, oye, por aceite. Mientras le vas contando ahí a los televidentes. Bueno, yo una vez hice una obra de teatro, tenía ocho años, me acuerdo, y no sé, pues eso es de mucho ensayo, de mucha práctica y como si meterle yo creo que amor y pues como estar muy concentrado y pues como no dejarse desconcentrar por las personas. Y yo creo que es eso. Ok, perfecto. Ahí estamos conociendo también un poco más de nuestras invitadas. ¿Y sueñan, me imagino, a futuro con estar viviendo en Bogotá? Yo siempre le he dicho a mi mamá que cuando sea grande me voy a ir a vivir a Hollywood. ¿A dónde? A Hollywood. Ay, Dios mío, o sea, ella la tiene clarísima, se va para Hollywood a buscar su carrera, a iniciar su carrera allí. ¿Cuál es esa artista que de pronto, vamos a irnos a nuestra segunda pausa, pero les voy a hacer la pregunta antes de tiempo? ¿O se las voy a dejar ahí para que la piensen más bien? ¿Cuál es esa actriz o actor colombiano o modelo que ustedes admiran y más adelante nos van a contar además de eso por qué admiran, lo admiran o la admiran? ¿Listo? Vamos a irnos entonces a nuestra segunda pausa. Hoy estamos con dos niñas muy talentosas, actrices y modelos de Medellín, Antioquia y Ave María. Y vamos a regresar con mucho más y con esta deliciosa receta, este arroz mixto y el póster que va a ser sorpresa de ellas. Ya volvemos a En tu Cocina. Continuamos en En tu Cocina, que estamos agregándole a nuestro guiso salsa de soya al gusto. Les recuerdo que es lo que teníamos acá, cebolla cabezona finamente picada, pimentón rojo en este caso y le picamos ahorita en la pausa. Le picamos y le adicionamos tallo de apio, ahí finamente picado también. Bien, agregamos los chorizos que teníamos también y los estábamos picando y vamos a cortar nuestro pollo. Pero nuestro escalope, ese era el nombre que tenía para contarles a todos ustedes. Tradicionalmente decimos filete de pollo, pero es escalope de pollo. Cuando lo tenemos ya sin hueso, cuando le hemos quitado también la piel, entonces vamos a cortarlo finamente. Y no crean que se me olvidó a mí la pregunta que les había hecho. ¿Cuál es la respuesta que tiene cada una? Actriz o modelo, actor o modelo que cada una de ustedes admire. ¿Y por qué? La mía no es de Colombia, pero pues he leído su historia y me pareció una mujer muy perseverante. Perdóname, ¿quién? Emilia Clare. Ok, ¿de dónde es ella? Pues es de Estados Unidos. Y es actriz obviamente. Sí. ¿Y por qué la admiras? Porque pues a mí me gusta, por ejemplo, mucho investigar y no se me ha parecido una mujer que es muy perseverante. Y también la conocí pues de mi serie favorita y pues me encanta el papel que ella hace ahí. Entonces. Es ella. ¿Y por tu lado, Katherine? Me gusta mucho Claudia Schiffer. Ok. Por su porte, por su elegancia. Sí. Y porque es una modelo muy centrada. Ella ya tiene su familia y ella pues está muy pendiente también de su hijo, de todo lo que tiene que ver con el rol de mamá. Sí. Listo, perfecto. Bueno, yo les había dicho a ustedes que el postre lo preparan mis invitados en algunas ocasiones o mis invitadas como es este caso. A ustedes les encantan mucho los postres y los dulces, nos habían dicho a la vez. Sí. ¿Qué ingredientes creen que les voy a presentar para que hagan un postre? Bueno, sí. Chocolate. Chocolate, dice Katherine. ¿Qué más? ¿Qué se te viene a la mente, Valerie? No sé, a ver. Bueno, listo nuestro pollo ahí. Vamos a taparlo. Listo. Voy a darle los ingredientes a ustedes y ahorita termino de picar nuestro pollo. A ver, vamos a ver qué hay por acá. A ver, entonces, primero las copas, vamos a preparar cuatro postres. Ellas se miran a ver cómo, Dios, vamos a probar acá la creatividad. ¿Una artista o están asustadas? No. No. Ah, dije que sí, estaban nerviosas. Si quieres, cuádate así eso para que no le des la espalda ahí a los televidentes. Entonces, dijeron chocolate, salsa de avellana en leche. Qué delicioso. Ay, ahí sí, como que escuchamos. ¿Qué más creen que hay acá? Debe ser otro tipo de salsa. Arequipe. Ay, qué rico. Tenemos barquillos. Eso lo hace. Qué rico. Galletas tipo craqueña. Galleta cracker. Galletas cracker. Y a ver qué hay por acá. Lo que le gusta a uno de nuestros integrantes del equipo. Pitu, que él ama y vive por el helado. Entonces, chicas, acá está el helado. Ay, qué rico. No sé qué postre vayan a hacer. No sé si vayan a triturar las galletas y las van a colocar enteras. Ustedes son las que van a elaborar el postre. Y le van a ir explicando a los televidentes lo que van a ir haciendo. ¿Listo? Dale. Yo les paso dos cucharas grandes. Dos cucharitas. Y les traigo dos cuchillos para acá. ¿Listo? Ok. Entonces, el postre depende de ustedes. Y yo sigo acá terminando nuestro arroz. Mientras planean ahí qué van a hacer con el postre para presentárselo a los televidentes y explicarles la preparación. Yo les voy recordando qué fue lo que hicimos. Hicimos nuestro guiso de cebolla cabezona, pimentón, tallo de apio. Lo colocamos a sofreír con un poquito de aceite de oliva. Le agregamos salsa de soya. Le agregamos, voy a cerrarlo ahí para que lo vean. Salsa de soya. Los chorizos que habíamos picado finamente. Y le estamos agregando acá el pollo. Tenemos también finamente picado cilantro porque lo vamos a agregar más adelante. Aquí tenemos calentando aceite que yo creo que ya va a estar listo para fritar nuestras papas. Y estamos esperando que nuestros huevos se cocinen por completo porque necesitamos que sean huevos duros para picarlo después, ya sea en cuadros grandes o en casquitos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo hasta el momento. Nuestras invitadas de hoy, paisas, que están en Comité Creativo, ¿ya decidieron cómo van a preparar el postre? Sí, señor. ¿Cómo lo van a preparar? Me hacen el favor. Las cámaras son de ustedes dos y le van contando a los televidentes paso a paso qué es lo que van haciendo allí. Lo primero, vamos a esparcir el chocolate alrededor de las copas, ¿cierto? Después vamos a coger las galletas y las vamos a partir en la mitad y las vamos a colocar alrededor. ¿Cómo le van a llamar a ese postre? También tienen que ir pensando el nombre. Vamos a subirle acá a nuestro pollo. Pongan las más juntas. Ahí está. Entonces, estamos viendo el chorizo que ya está en nuestro guiso, nuestro pollo que se está cocinando allí, tomando ese sabor de la salsa de soya. Entonces, listo. Y vamos a dejarlo allí. Vamos a reservar también acá y vamos a ver si nuestro aceite ya está caliente. Listo, perfecto. Voy por esta que es más fácil. Ay, a una amiga mía que me estaba ayudando a picar las papas, le quedó una papa entera. Y ahorita la picamos, no hay ningún problema. Vamos a dejar ahí las papas que ya están fritando. A ver, ¿cómo va ese postre? Yo miro por acá. Primeras invitadas que decoran o que... Sí, que podemos decir que están decorando el plato. Todos siempre nos sorprenden con creatividad. Ellas nos sorprenden precisamente untando y decorando, podríamos decirlo, que el molde donde está, para que las galletas se peguen allí. Yo creería que nuestros huevos también ya están. De esos ingredientes, ¿cuál es el que más le gusta a cada una de ustedes? La Nutella. La crema de avellanas. Claro. Ok, la crema de avellanas en leche. Felicidades. Y los barquillos. Los barquillos. No, yo sí me quedo entonces con el arequipe, menos mal. Bueno, listo, vamos a esperar que ya esté nuestra... Echale esta arequipe. Nuestras papas. ¿Qué fue lo que hicimos? Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué le colocó la tapa al aceite, Juan? Pues lo que hicimos fue colocarle la tapa al aceite, la tapa al aceite, porque queremos... Mire, que el aceite esté bien caliente para que queden bien crocantes y bien tostadas nuestras papas. Entonces, ahí vamos a dejarlas. Listo. Entonces, nuestros huevos vamos a darles unos minuticos allí. Y vamos a ver cómo van nuestro pollo y nuestro chorizo. Bueno, ¿qué más están haciendo en el postre? Porque nuestros televidentes están allá con cuaderno en mano, así como cuando a uno la abuela le decía, venga, mijo, que le voy a enseñar una receta, traigan qué apuntar. Y uno llevaba el cuaderno y el lapicero para apuntar. Entonces, nuestros televidentes están igual. Bueno, a esta la vamos a echar arequipe, ya que te gusta el arequipe. Ok. O sea, solo una y a la otra sí le agregaron crema de avellanas. Sí. Bellas, yo creo... ¿Alguna ha pensado en montar negocio? Porque la gente de Paisa, la gente de Antioquia es muy emprendedora, se caracterizan precisamente porque son echados para adelante. Entonces, mire que ustedes ahí tienen la creatividad a la hora de hacer los postres. Entonces, no sé si alguna ha pensado a futuro que quiera ser empresaria. A mí, a veces, pues cuando era más pequeña, yo decía que quería ser cocinera. ¿Que quería ser cocinera? Sí. Ah, bueno, pues mira, aquí estás, podríamos decir que cumpliendo esa faceta de tu vida, estás cocinando con nosotros, cocinando para todos los televidentes. Diseño. Listo. Vamos a colocarle la tapa acá a nuestros huevos, a esperar que seque otro poquito para que queden totalmente duros. Nuestra papa ya va a estar lista de sacar. ¿Alguna vez han comido este tipo de arroz que tiene la papa frita incluida dentro del arroz? No. Porque esta papa no es para acompañar el arroz, es para mezclarla. Sí he comido arroz, pero pues así como Paisa y así, pero... Ok, entonces, ¿ahora qué más estamos haciendo? Bueno, vamos como a echarle helado. Te recibo esto. Gracias. Lo botamos. En este caso es helado de fresa. Sí. Tenemos diferentes sabores acá. El sabor, pues, de la crema de avellanas, el sabor del arequipe, la galleta tipo cracker y el helado, en este caso, de fresas. Vamos a ir sacando acá nuestras papas. Ya ustedes se pueden dar cuenta que están quedando bien doradas. Todo. Sí. No. No sé cómo hacer para aquí. Ok, perfecto. Entonces, mientras nosotros terminamos de adelantar el postre, al regresar les vamos a seguir contando cómo lo prepararon nuestras invitadas y vamos a seguir fritando nuestras papas. Vamos a irnos a nuestra última pausa en tu cocina, en en tu cocina. Y al regresar ya vamos a armar nuestro plato, a terminar de preparar nuestro arroz y la mejor parte que es sentarnos en la mesa a comer. No se despeguen. Recuerden, en tu cocina, arroba teleamiga.com y en redes sociales nos encuentran como arroba somos en tu cocina. Ya volvemos. Acá estaba agregándole más salsa de soya precisamente. Ya está casi listo. Ahora, recordemos, con nuestras ollas cocinar, que gracias a esas dos manivelas o cabrestos, dos agarraderas que tiene, es mucho más fácil poder manipular nuestras ollas. Vamos a agregar entonces acá nuestras raíces. No todas, le agregan obviamente a su gusto. Y ya vamos a buscar una olla también para mezclar el arroz que ya está precocido con este guiso. Vamos a ir mezclando, así como en otras ocasiones les hemos ido enseñando. Vamos a ir mezclando, así como en otras ocasiones les vamos a ir mezclando. Listo. Nuestra papa también ya va a estar, es simplemente bajarle acá un poco a la llama y ya alistar todo para mezclar finamente. Listo. Lo voy a apagarle ya acá. Recuerden, acá tenemos chorizo, pollo que lo picamos en cubos. Primero lo que hicimos fue un guiso de cebolla, cabezona, pimentón, tallo de apio. Ahí le agregamos salsa de soya, lo sofreímos. Y en esta ocasión pues le agregamos nuestras raíces chinas. Si lo dejamos allí, voy a ir buscando, quitando esto de acá, y voy a ir buscando una olla más grande para poder mezclar ya nuestro arroz y poder pasar a la mesa. Y por supuesto, Cuisinart, que no escatima detalles. Tiene también esta olla grande para cuando tenemos varios invitados, como es el caso de hoy, que nos están acompañando dos actrices y modelos talentosos. Entonces, niñas, mientras yo voy contándoles a los televidentes cómo vamos armando nuestro arroz y ustedes van terminando el postre, que creería que ya está. Sí. Vamos a hablar de la película de Valerie. Sí, señor. Bueno, cuéntanos, ¿en qué trabajas, en qué vas a salir recientemente? Bueno, la película... Bueno, yo soy la hermanita del protagonista. Y es una película donde el protagonista es un niño especial. Ok. Talento Millonario. Sí, se llama Talento Millonario y está en las salas de cine. Que es una película de inclusión donde muchos de los actores son niños con capacidades especiales, niños con algún tipo de talento diferente a los que nosotros tenemos. Bueno, por ejemplo, cuando yo vi la película, o sea, cuando la grabamos, yo estaba muy pequeña. Entonces, pues, normal. Pero cuando la vimos, fue una cosa totalmente diferente porque era como yo verme ahí. Y además, porque en la película también está mi tía. Mi tía es especial también. Y entonces, pues, uno a veces, o sea, yo a veces como Juanita, mi tía se llama Juanita, yo no era como mucho de jugar. Sí. Y ella, pues, ella, nosotros decimos que ella puede crecer en edad, pero ella siempre va a seguir siendo una niña. Entonces, a ella le encanta jugar y ella me decía como, pues, como para ir a jugar, pero yo le decía como no. Desde que yo me di la película, pues, no sé, como que me tocó el corazón tanto y siempre que yo mantenemos jugando, nos mantenemos riendo. Y además, ¿por qué? Juanita es una niña demasiado inteligente. No. O sea, nosotros decimos que ellos no tienen ninguna discapacidad, sino que tienen capacidades diferentes. Eso sí es muy cierto. Entonces, ahí está la invitación para que todos vayan a apoyar el talento colombiano y sobre todo estos pequeños que son angelitos en la tierra. Katerin, hablemos contigo de esa experiencia con Colombia Moda. Colombia Moda, pues, que para nadie es un secreto en el mundo de la moda y del modelaje. Es de las ferias más importantes de nuestro país. Sí, estuve súper contenta porque aparte de los desfiles hubieron otras actividades, pintura, fotografía. Y uno como cambia de ambiente, conoce nuevas personas. Se da cuenta de que, bueno, tal vez este mundo es muy difícil, pero también se encuentra con personas muy bonitas. Entonces, es... Muy bonitas. Ah, el acento de ustedes es muy bonito. Sí. El acento paisa es de los acentos que más llaman la atención y más chéveres de nuestro país y más reconocidos también a nivel internacional. Tienen un acento muy sabroso, diría por ahí la gente. Gracias. Entonces, estamos agregando acá, perdóname que te interrumpa, estamos agregándole arroz. Listo. A toda nuestra... ¿Vieron cómo preparé el arroz? Porque yo estoy seguro que ustedes deben llegar a Medellín a preparárselo a sus familias. Claro que sí. Bueno, ¿y tienen mucha fanaticada ustedes en Medellín? Pues, por ejemplo, yo en el colegio siempre son como... Ven, ¿y cómo haces esto? Ay, ve, yo me vi la película. Y entonces, pues, es como... Muy chévere porque allá reconoce mucho el talento. Entonces, eso me gusta mucho porque son como muy amantes también a lo del talento. Entonces, me encanta. Ok, porque acá ya tienen fanaticada en Teleamiga. Camilo Roballo les está mandando saludos y que va a ver la película. Entonces... ¿Listo el postre? Listo. ¿Cuál es el nombre de ese postre? Porque el arroz ya está listo. Entonces, voy aquí a mostrarle a nuestros televidentes cómo queda el arroz. Listo. Acá está el arroz. Andrés, que está acá en la cámara, ¿me ayuda? Ya lo mezclamos. Si ustedes se dieron cuenta, no le agregamos nada de sal o muy poca sal porque la salsa de soya, por lo general, es salada. Entonces, ya está listo. Vamos a dejarlo acá en nuestra olla Cuisinart que conserva muy bien el calor. ¿Y los postres ya los puedo llevar a la mesa? Sí, señor. Entonces, este de Arequipe supongo que es para mí. Sí. Listo. Voy a ir llevando. Y ustedes, por favor, les recuerdan a los televidentes cómo prepararon este postre. Bueno, primero cogimos el chocolate y lo repartimos por... Pues como por la... Por la copa. Exactamente. Por la copa. Después cogimos las galletas y las partimos a la mitad y las pusimos alrededor. Adentro, les echamos el helado de fresa. Y en las galletas les echamos más chocolate porque es delicioso. Sí. Y el barquillo, como pueden ver, encima tiene también más chocolate. Y así es. Listo. Listo, perfecto. Y ya vamos a servir nuestro arroz que ustedes vieron. Se lo tienen que comer todo. Listo. Acá está el arroz. Vamos. Vamos a servirlo así. Listo. El arroz mixto como le colocaron nuestras invitadas. Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Por acá. Nuestras invitadas de hoy que vinieron desde Medellín, Antioquia, a cocinar con nosotros. Un saludo para toda la gente que nos sintoniza allá en todo Antioquia. Bueno, les queremos, perdón, decir el nombre del postre. Le colocamos combinación de sabores. Ok. Combinación de sabores. Entonces, si quieren, por favor, combinación o mix de sabores. Cualquiera de los dos suena bien. Sí, también puede ser. Entonces, voy a pagarle a nuestro arroz y las invito a que pasemos a la mesa. Yo pruebo el postre y les digo qué tal les quedó. Y ustedes prueban mi arroz. Entonces, si quieren, por favor, a este lado. Cada una, mientras yo me voy quitando el delantal, pero dejo por acá el celular. Y mientras tanto, ustedes, por favor, le van contando a nuestros televidentes también cuáles son sus redes sociales. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Cate Muñoz Álvarez, en Instagram Caterin, pero le quitan nada, 227.81. Ah, esa. Bien, háblale. Los 27.81 y ya no tengo más redes sociales. Ok, perfecto. Bueno, a mí por Facebook me pueden encontrar Valeria Sofía Botero Álvarez. Ajá, mira, esa de allá, eso. Y por Instagram me pueden encontrar Valeria Sofía Botero. Listo, perfecto. Voy a tomar fotografía. Mientras tanto, ustedes, por favor, van probando el arroz. Yo voy a tomar la fotografía y antes les voy recordando a nuestros televidentes. En tu cocina, arroba teleamiga.com. Ese es nuestro, ese es más bien nuestro correo electrónico. Y nuestras redes sociales, arroba somos en tu cocina. ¿Qué tal quedó ese arroz? ¿Rico? Lo van a preparar ustedes allá en Medellín con la familia. Quedó muy rico. Voy a probar rápidamente un poquito del helado. Ese mix de sabores quedó delicioso. A ustedes, como siempre, muchas gracias por dejarnos ingresar a sus hogares. Recuerden nuestra cita de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del día. Feliz fin de semana. Nos vemos la otra semana acá en En Tu Cocina. ¡Gracias por ver el video!